No soy nadie para decirte que estás mal Al contrario, también yo busco la verdad Eso, si la hay No soy nadie para decir lo que está bien Que osadía, que pretencioso debía ser ¿Quién puede saber? Vamos todos buscando algo atientas Lo que no se ve Oh, Dios, qué religión Ya estabas tú, ya estaba yo Mira, qué contradicción En vez de odiarme tanto No deberías mostrarme tu amor No eres nadie para decirme Que estoy mal Como muchos, también yo busco la verdad Eso, si la hay Vamos todos buscando atientas Salgo Más allá Más allá En vez de odiarme tanto No deberías mostrarme tu razón También, también, busco la verdad También, busco la verdad No deberías mostrarme tu razón No deberías mostrarme tu razón No deberías mostrarme tu razón